Mi nombre es Diana Rodríguez, tengo 24 años, soy de la isla de Margarita, licenciada en administración tributaria. Me considero una mujer fuerte, independiente y empática. Represento al estado Nueva Esparta. Me inspiran las ganas de hacer las cosas bien, por mi familia y mi gente, ya que no solo quiero ser una reina de belleza por mí, sino también por ellos, para darles ese orgullo en agradecimiento por todo el apoyo que me han brindado. Aspiro ser una mujer exitosa, emprender en lo que me gusta en un futuro cercano. Siempre he logrado lo que me propongo, quiero tener una vida feliz, plena y tranquila, dejando una huella de mí en el mundo. Me gusta ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Me gusta pasar tiempo en familia. Uno de mis pasatiempos favoritos es cocinar y preparar postres. Es como darle un pedacito de mi amor y felicidad a las personas. Una de las experiencias más personales que han marcado mi vida y que al mismo tiempo me dio la fuerza para seguir adelante, fue cuando me diagnosticaron hiperplasia a los 18 años de edad. Fueron momentos difíciles, en los que sentí miedo, tristeza y hasta depresión. Sin embargo, con la ayuda de Dios y mi familia, logré superarlo. Dedicaba mi tiempo a la repostería para despejar mi mente. Me propuse terminar mis estudios y poco a poco fui sanando. Venezuela es un país increíble y mi isla de Margarita lo tiene todo. Historia, cultura, una rica gastronomía y las mejores playas. A pesar de las adversidades, el Nuevo Espartano se levanta día tras día para seguir trabajando y continuar construyendo la Venezuela que queremos. Su gente te brinda un cariño y una cálida hospitalidad desde el primer momento en que pisas esta tierra. ¡Gracias!